Sandra Ramírez discute con Vicky Dávila por elección de nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Bájale un tris a su campaña de violencia. La senadora del Partido Comunes respondió a un mensaje en el que la periodista dijo que unos congresistas defraudaron a Colombia por la elección de Miguel Polo como magistrado. Tras un proceso electoral plagado de controversias y empates, Miguel Polo logró imponerse y asegurar una escaña en la Corte Constitucional. A pesar de ser etiquetado como candidato en petrismo, los votos a su favor respondieron más a un perfil conservador moderado en comparación con el resto de Ternán. Con 57 supragios, Polo superó por estrecho margen a Claudia Dangón, quien obtuvo 47 apoyos. Además, la jornada estuvo envuelta en confusión debido a la aparición imprevista de una papeleta adicional, que inicialmente provocó un empate entre ambos juristas. Dicha elección ha generado todo tipo de opiniones divididas y discusiones. Ese fue el caso de la exguerrillera y ahora congresista Sandra Ramírez y la periodista Vicky Ávila. Pues la comunicadora hizo una publicación en la que criticó la elección de Polo e incluso dijo que algunos congresistas defraudaron a los colombianos. Estas palabras provocaron que la senadora del Partido Comunes le respondiera diciendo, bájale un tris a su campaña de violencia. Dávila en su publicación expresó su preocupación respecto a la reciente elección de Miguel Polo como magistrado en Colombia. Según la periodista y ahora candidata a la presidencia, una mayoría de políticos en el Congreso habría priorizado el beneficio propio, comprometiendo así la estabilidad de la Corte Constitucional. Ella sostiene que esto otorga al presidente Gustavo Petro un poder significativo. Una mayoría de políticos del Congreso una vez más defraudaron a los colombianos. Por mermelada y puestos vendieron la estabilidad de la Corte Constitucional y le entregan a Petro un inmenso y peligroso poder. Con Alexander Miguel Polo como magistrado, Petro empezó a tomar el acto tribunal, escribió en su cuenta X. Dávila señaló de igual manera que al igual que los casos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ONGRE, el futuro de los colombianos está en riesgo debido a la supuesta compra de voluntades políticas. Asegura que esta situación afecta principalmente a los ciudadanos comunes y que el cambio necesario no debería pasarse en ideologías, sino en el sentido común. Como siempre, los colombianos de a pie pagan los platos rotos. Así como se robaron la ONGRE, se están robando nuestra futura punta de compra de políticos que se venden al mejor postor. Eso es lo que vamos a cambiar. No es un tema de ideología, es sentido común, dijo la precandidata presidencial. Frente a estas palabras de la precandidata presidencial, la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, a fin con el Gobierno Nacional, decidió responderle por medio de la misma red social. Ramírez comentó que la publicación de Dávila era peligrosa, y es que para la congresista algunas personas están poniendo en riesgo la estabilidad del país porque no ganó la candidata que apoyaban. Peligroso este trino. Poner en riesgo la estabilidad del país sencillamente porque no lograron poner a la magistrada que querían es de pasistas. Candidata Vicky de Neco, baje de un triz a su campaña de violencia. Haga una campaña limpia, honesta y responsable. No apela el miedo en medio del desespero que les produce que las cosas cambien. Calmo, contestó Sandra Ramírez. Y es que la senadora del Partido Comunes ha realizado varias publicaciones en su cuenta X hablando de la controversial elección de magistrados de la Corte Constitucional que se llevó a cabo en el Congreso de la República. Para la mitad de las personas que están cuestionando la victoria de Polo son malos perdedores. Además señaló que lo que ella considera como extrema derecha no aceptan la derrota. Malos perdedores. Así siempre hacía la extrema derecha cuando sus jugaditas no les funcionan. Son mercenarios digitales que venden humo como consecuencia de su derrota. Se garantiza la separación de poderes para que el Estado Social de Derecho exista. La época de funcionarios de bolsillos se les acabó, dijo la legisladora perteneciente a la Comisión Sexta del Senado de la República.